Una sorpresa del tamaño de una montaña se produjo en la tercera jornada de la Copa del Mundo. El vibrante triunfo de Costa Rica sobre Uruguay 3-0. No es que las diferencias sean abismales. Costa Rica apretó a Uruguay hace cuatro años en la lucha por el repechaje para ir a Sudáfrica. Uruguay necesitó 180 minutos para marcarle un gol a Costa Rica. Solamente 0-0 el primer juego, 1-0 y ahí clasificó a Uruguay apuradamente, con angustia, con mucha ayuda de su arquero. Muchle era precisamente el mismo de este juego. Así de que Uruguay y Costa Rica, sus últimas entrevistas pre Copa del Mundo, habían tenido un sabor de angustia muy fuerte. Y el día de hoy ocurrió lo inesperado. Todavía estábamos aturdidos por la goleada propinada de España. Eso pasa a ser un cuento discreto a la orilla del 3-1 que le aplica a Costa Rica, Uruguay. Y lo más importante para nosotros, un gol nico en Copa del Mundo. Creímos en 1990 que Juan Callazo era un nico, pero después se demostró que había nacido en Mina Limón, en Costa Rica. Y se desvaneció de que Callazo, que anotó un gol en la mejor actuación que ha tenido Costa Rica en Copa, y es el reto que tiene ahora Costa Rica. En esa ocasión ganó dos juegos de equipo de europeo y perdió un a cero con Brasil. Solamente consideren eso. Fue a la siguiente ronda octava de final y ahí perdió con los checos. En esta ocasión ya tiene una victoria. Segunda Copa del Mundo en que Costa Rica arranca ganando, regresando a la del 90. Pero hoy el gol de Duarte, el nicaragüense, le dio un sabor a pinol a este triunfo tico. Que tiene mucho sabor a pinol por toda la gente que vive allá, por la conexión histórica que hemos tenido con Costa Rica. Y hoy a través del deporte nos hermanamos con la presencia de un nicaragüense con un cabezazo soberbio a baja altura, metiendo la pelota para el gol de la ventaja. Uruguay no pudo reaccionar. El gol primero fue de Cavani, Uruguay tomó ventaja un a cero. El gol del empate de Campbell, extraordinario, empate un a uno. El gol del Nica Duarte pone arriba a Costa Rica. Y el gol de Ureña, recién ingresado, define el partido tres una. Un triunfo tico con algo de sabor a pinol. Para nosotros el tener a un nicaragüense haciendo un gol en Copa del Mundo. Algo que era impensable, algo que era fuera de todos los ensueños, de cualquier fantasía. Hoy ocurrió y estamos al lado, estamos abrazados con los ticos, celebrando esta victoria. En el otro juego, Colombia ganó 3-0 al equipo de Grecia. Grecia tuvo oportunidades, Colombia aprovechó mejor. Tuvo en el chavalo de 23 años, James Rodríguez, un líder. James Rodríguez juega en el Mónaco, junto con Falcao. Falcao estaba en las tribunas. Rodríguez hizo cargo de los siluos del equipo. No solo eso. Vino el primer gol que anotó el equipo colombiano. Después vino el segundo, Teófilo Gutiérrez. Y el tercero, ya sobre el tiempo, lo anota el propio Rodríguez, que había con un córner provocado el segundo. Y que había intervenido en la gestación del primer gol. Así de que 3-0, Colombia contra Grecia. El equipo colombiano da un paso importante, porque el rival más peligroso que le queda es Japón. Que es un equipo que hay que verlo en ese grupo. Así de que hoy, en los primeros juegos, el equipo de Colombia toma ventaja 3-0, 3 puntos. Y el equipo Tico, con goles de primero Campbell, el Nica Duarte y el de Ureña, derrota a Portugal. Y le propina un golpe en la mandíbula, que puede tener repercusiones insospechadas.